Muy buenas tardes a toda la comunidad de Express News. La semana pasada tuvimos la oportunidad de dialogar con Juan Jade, un músico colombiano el cual se encuentra varado, confinado en un crucero en aguas filipinas por más de 70 días. El día de hoy tenemos el testimonio de otra persona, igualmente colombiana, varada en Chile en consecuencia del cierre de fronteras por el COVID-19. Se calcula que habría aproximadamente 220 personas de origen colombiano las cuales se encuentran varadas en Chile, reclamando al gobierno colombiano y al consulado de Colombia en Chile una solución para que puedan ser repatriados. De estas 220 personas han decidido dividirse en dos grupos, uno de ellos está constituido por 130 personas y es el grupo que Karen Mosquera, quien nos acompaña hoy, lidera. Este grupo está compuesto por personas de todas las edades e incluso personas en un grave estado de salud. Karen, muchas gracias por acordarnos estos minutos. Primero que todo, ¿quiénes son esas 130 personas? Estamos hablando de turistas, estamos hablando de erradicados en Chile. ¿Cuáles son las edades de estas 130 personas? Diana, buenas tardes. Soy Karen Mosquera, soy la encargada del grupo de 130 colombianos que estamos en estos momentos afuera del consulado, en los cuales se encuentran turistas, hay alrededor de 30. Tenemos 18 menores de edad, en los cuales incluimos 6 latantes y también tenemos personas residentes que estamos viviendo en este país que por cualquier motivo llegamos hasta acá. Nos encontramos afuera del consulado colombiano, el cual se encuentra cerrado hace aproximadamente un mes desde el tiempo que estamos viviendo aquí. Este es el momento que ninguno, el consulado ni el embajador, nos han dado la cara. Y para dormir, como puedes ver, en carpas, le estamos haciendo con personas que vienen y nos traen ayuda como nuestros compatriotas colombianos y unos chilenos, los cuales nos han regalado carpas y disfrazadas para poder dormir. Y así hemos estado pasando todo este tiempo con los niños. Karen, cuando lograron hablar con el consul y el embajador de Colombia en Chile, ¿qué respuesta concretamente les ha dado? ¿Van a tener un vuelo? ¿Tal vez no ahora, lo van a tener tal vez en un par de semanas? ¿Van a tener algún tipo de ayuda para mejorar la situación que están pasando en este momento? Te cuento que el día que hablé con el señor consul, no me dio solución de nada, no me dio respuesta absolutamente de nada. Lo que sí me dejó muy claro es que cuando se trata de vuelo humanitario es que permite el ingreso al país, pero que no es gratis, que hay que pagarlo y se tiene que pagar, aquí nada es gratis. Y no me dio solución de nada y esta es la fecha que, como puedes ver, está totalmente cerrado el consulado. Y aquí nos encontramos a la espera de una pronta respuesta, solo para esperar hasta que ellos les dé la gana de solucionar o de venir a dar la cara. Si hay personas que quisieran ayudarlos, tal vez con víveres, con medicamentos, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Con quién se pueden comunicar al día de hoy? Oriana, para las personas que quieran ayudarnos, colaborarnos en lo que ellos deseen, nos van a encontrar aquí afuera del consulado colombiano todos los días. Aquí nos pueden encontrar a cualquier hora y se le agradece a todas y cada una de las personas que nos quieran brindar una ayuda. Muchas gracias por todo. Esperamos que Karen y todos los colombianos que están varados en Chile puedan encontrar lo más pronto posible una solución a esta situación actual, la cual es muy grave. Igualmente, aprovechamos este momento para hacer un llamado a la comunidad residente en Santiago. Para todos los que quieran ayudar, no duden en ponerse en contacto con Karen o con alguno de los líderes de este grupo. o simplemente pasar enfrente del consulado de Colombia en Santiago para dar una mano. Soy Oriana Cardona, les informo desde Francia y les deseo una muy feliz tarde.